Ya dime si quieres estar conmigo si mejor me voy Tus besos dicen que tu si me quieres pero tus palabras no Ya en Chile yo hasta moriría por ti pero dices que no No eres directa neta ya me estas cansando se concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Tú me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi dime porque me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Y ya dime si tu me quieres por favor Y he sufrido y me he empedrado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi dime porque me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz